Hola que tal amigos de Garzón al Día, muy buenos días, el día de hoy me encuentro en el Colegio Institución Educativa Genaro Díaz-Gordán, me encuentro con la Coordinadora Patricia Manrique Coordinadora, muy buenos días y bienvenida a Garzón al Día Buenos días, muchas gracias, un saludo muy cordial para todos los oyentes Coordinadora, coméntanos, ¿qué se está celebrando el día de hoy? Hoy estamos celebrando los 35 años de nuestra querida Institución Educativa Genaro Díaz-Gordán Son las bodas de Coral ¿Y qué eventos se llevaron a cabo? ¿Cómo fue la organización? ¿Más adelante qué vamos a ver? El evento se reinició la noche anterior con la actividad para la gente grande Invitamos a egresados, exalumnos, personalidades civiles, eclesiásticas, militares Y ex-rectores, ex-funcionarios y todos los miembros de la comunidad que quisieron acompañarnos Junto con los fundadores de la institución El grupo de danzas Tradiciones de mi pueblo, de Mondly Escobar, la institución de la Casa de la Cultura Hizo parte de esta integración el día de ayer y el día de hoy también Y yo pude observar qué maravilla y hermoso en toda la entrada de la institución Algo muy estilo elegante, también hubo mariachis, todo fue muy bonito, coordinadora Sí, muchas gracias, tuvimos un evento con mucha participación El municipio de Garzón se vinculó con el grupo de danza Tradiciones de mi pueblo Que está integrado en su mayoría por estudiantes generistas Todo el talento lo aportamos bajo las orientaciones del coreógrafo Mondly Escobar Unas danzas maravillosas de la costa, el mapalé y también danza moderna para los jóvenes Danza moderna para todos De igual manera tuvimos serenata con mariachis Y tuvimos el acto protocolario, los reconocimientos de siempre Y la historia de los 35 años del colegio destacando uno a uno los hechos anuales Más relevantes a través de toda la vida institucional Y también estamos destacando todos los labores y todas las cosas bonitas que pueden hacer los profesores No solamente hacen el labor de profesores sino también de cantantes, de músicos también Sí, efectivamente los educadores cantamos el Happy Birthday, el cumpleaños feliz Tanto en inglés como en español para integrar a todas las áreas en esta gran celebración Bueno coordinadora, háblanos un poco, tú me decías anteriormente que querías destacar a alguna persona Porque ha estado muchísimos años con la institución educativa Sí, quiero destacar en esta oportunidad el profesor Luis Montealegre Ortiz Él inició sus labores desde muy joven, hace 35 años con la creación del colegio Y continúa con nosotros, tiene pedagogía, tiene experiencia y trabajo pedagógico para rato Quiero además destacar la presencia de fundadores, la señora Fanny Martínez de Castro Que ya hace 36 años fue una de las iniciadoras gestoras con otro grupo de padres de familia Quienes pidieron ante el Ministerio de Educación la oportunidad de crear un nuevo colegio Que diera abasto con la cobertura del municipio de Garzón Fanny Martínez de Castro, un saludo para ella Un saludo para el señor Fernando Ortiz Él es el compositor de nuestro himno y ha hecho parte a través de la historia de la institución En muchas oportunidades, integrando asociaciones, integrando los consejos de padres Continuamos con un invitado más, él es Mondly Escobar Cabrera Él es profesor de danza de la Casa de la Cultura del municipio de Garzón Mondly, muy buenos días Muy buenos días, que rico que estén vinculándose en los 35 años de esta hermosa institución educativa Mondly, coméntanos un poco de lo que vamos a ver más adelante Bueno, con el grupo de danzas del Instituto de Cultura Traemos dos muestras, una moderna y una folclórica En la folclórica vamos a mostrar en sí una cumbia Que es baile muy representativo de nuestro hermoso país Después venimos con un mapalé que se llama Kiribumba Y otro mapalé que se llama Prende la Vela Es un espectáculo bien bonito para los cumpleaños de este hermoso colegio Egresado de este hermoso colegio Mondly, ¿cuál es el proceso que llevan los niños? ¿Cómo ha sido la situación entre los ensayos? ¿Cómo es la disciplina con todos ellos? Bueno, pues la verdad, gracias a Dios El señor alcalde nos hizo una contratación Desde el primero de febrero hasta el 30 de abril Estamos trabajando desde el primero de febrero Con las escuelas de formación En este momento contamos con cuatro grupos de danzas Hay exactamente 275 alumnos vinculados a las escuelas de formación Un récord Nunca habíamos tenido tantos participantes Y se trabajan en diferentes edades Hay muchas edades Hay tres grupos conformados Raíces de mi pueblo preinfantil Raíces de mi pueblo infantil Y Tradiciones de mi pueblo que es el grupo base Y el grupo de los nuevos Que también se está recibiendo mucha gente Bueno, hemos listo la invitación para todos los televidentes Para todos los garzoneños En especial para todos los niños Ok, las puertas del Instituto de Cultura están abiertos para todas las personas que quieran hacer parte Pero también los invito a las personas que están afiliadas a Confamiliar del Huila Que también vamos a abrir procesos de danza moderna San Juanero Huilense Y danza fulclórica para las personas que estén interesadas Acercarse a Confamiliar al segundo piso Para que se vinculen a las escuelas de formación de Confamiliar Huila Ahí estaremos Mondly Y más que todo yo Yo estaré en primera fila Bueno, Mondly, muchísimas gracias Ok, yo los bendiga Y gracias por cuidar los eventos importantes de Garzón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Grupo de Danza Semillas, Instituto de Cultura, Ciudad de Garzón. Vida a loco, los ritmos más bellos de nuestra tierra. Vida a loco, los ritmos más bellos de nuestra tierra. Vida a loco, los ritmos más bellos de nuestra tierra. Vida a loco, los ritmos más bellos de nuestra tierra. Vida a loco, los ritmos más bellos de nuestra tierra. Vida a loco, los ritmos más bellos de nuestra tierra. Vida a loco, los ritmos más bellos de nuestra tierra. Vida a loco, los ritmos más bellos de nuestra tierra. Vida a loco, los ritmos más bellos de nuestra tierra. Vida a loco, los ritmos más bellos de nuestra tierra. Vida a loco, los ritmos más bellos de nuestra tierra. Vida a loco, los ritmos más bellos de nuestra tierra. Vida a loco, los ritmos más bellos de nuestra tierra. Vida a loco, los ritmos más bellos de nuestra tierra. Vida a loco, los ritmos más bellos de nuestra tierra. Vida a loco, los ritmos más bellos de nuestra tierra. Vida a loco, los ritmos más bellos de nuestra tierra. Vida a loco, los ritmos más bellos de nuestra tierra. Vida a loco, los ritmos más bellos de nuestra tierra. Vida a loco, los ritmos más bellos de nuestra tierra. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!